Una mirada cubana es el título de la nueva exposición que acoge Estoa Galería de Arte. Una frase que hace honor a lo que el espectador se encontrará cuando visite la sala. La propuesta artística de un emergente pintor cubano, Jan Valdés, afincado en nuestro país pero en el que la huella de su origen y de su formación académica en la Escuela de Bellas Artes de La Habana es muy evidente. Eso le da un punto de profesionalidad y de conocimiento técnico muy importante. Entonces cuando observamos la obra de Jan vemos algunas deformidades, entre comillas, un potenciamiento de los músculos quizás exacerbado y eso es por la influencia del manierismo de Miguel Ángel. Él como profesor tiene un conocimiento de la historia del arte magnífico y esa historia del arte está presente en casi toda su obra. En las obras de Jan Valdés son constantes las referencias a los grandes autores de la historia del arte, una influencia de la que el artista se sirve para dar salida a su mundo interior. Son influencias premeditadas, buscadas, implican admiración. Él es una persona extremadamente cautelosa, tímida diría yo, que tiene todo el arte interior, al menos por lo que yo he conocido de él. Pero eso sale, es decir, la admiración por los grandes, la seguridad que te da el trabajar a partir de la obra de un grande, es un respaldo maravilloso. Así que él lo hace. Los guiños que Jan Valdés hace en sus cuadros a artistas como Hockney, Dalí, Kahlo o Van Gogh no son solo un homenaje a su magisterio, también son un vehículo para que el autor muestre su visión del mundo que le rodea. También es una forma de explicar subliminalmente y de mostrar determinadas críticas, sátiras y a veces hasta el cinismo, ¿no? Eso es también muy cubano. El arte cubano tiene mucho, el arte en general, también la música, todo, tiene, primero, es chispeante y tiene muchas dosis de humor. Y tiene un humor, pues, muy caribeño. Una palabra, asegura la comisaria de la exposición, define con rotundidad la obra de Valdés, barroquismo. Es muy cubano en el sentido de muy barroco. Cuando repasas un poco las críticas y las informaciones sobre el arte cubano, posterior a la revolución del año 59, pues te das cuenta que surge un barroquismo. Y aquí está presente la obra de Jan totalmente. Es decir, el exceso de información, tal vez, la exuberancia creativa, composiciones bastante movidas en unos casos. Justo tenemos aquí detrás una composición perfecta para explicar ese barroquismo. Esta exposición puede visitarse en Estroa Galería de Arte, en el edificio Puerto Sol, hasta el 10 de mayo. La entrada es gratuita. ¡Gracias!